Retoñará el vástago Y no sólo sobre ti, sobre todas las iglesias Que están bajo tu manto Señor te dice yo estoy contigo, nunca te he dejado Estaba durmiendo y mientras me iba a dormir Lo vi a usted caminando en la iglesia sin gente Y la presencia de Dios está aquí Vi un perro blanco y dije Señor ¿Por qué hubo un perro blanco con los ojos azules? Y Dios me dijo es el paracleto del Espíritu Santo Él es el que está contigo ¿Pero qué ha pasado? Ay mi madre El menoscord Todo un relajo mi gente Esto es en serio De todos los videos que yo he hecho tal vez este sea el más difícil Si, y ustedes dirán por qué Porque voy a hablar de una eminencia de Panamá Si Un pastor que se ha hecho muy famoso en este país Y en Latinoamérica Moisés Bell Él es oriundo de la provincia de Colón ¿Qué resulta con él? Que me va a caer una tanda de hater Que me van a decir ¿Cómo es posible que tú te atrevas a hablar del ungido del Señor? Si acaso tal en Panamá solo podría refutarlo Decirle algo Edwin Álvarez que también Se cree la voz de Panamá O por la experiencia del patriarca Manuel Larris ¿Cómo es posible que un simple youtuber Pelagato Te atreves a dirigirte A un hombre que está salvando almas en el mundo y las naciones? Lo que pasa que Dicho pastor Acaba de tener una gran revelación Que en dos mil años de cristianismo Nadie la había tenido Si, porque el Espíritu Santo se puede simbolizar de muchas maneras A través de la Biblia Especialmente Seis Pero Él ha tenido una revelación Que ni los cuatro Seres vivientes Ni los veinticuatro ancianos Ni el arcángel Miguel La habían tenido Si El Espíritu Santo simbolizado como un perro Wow Los seis símbolos del Espíritu Santo Como paloma Inmediatamente después que Jesús es bautizado Dice Lucas 3.22 El cielo se abrió Y se escuchó la voz de Dios bendiciendo a su Hijo Y se vio al Espíritu Santo descender en forma de una paloma Como agua Cuando se refiere al Espíritu Santo El agua representa tres obras Primero El Espíritu refrescante Dice Salmos 72.6 Descenderá la lluvia sobre la hierba cortada Como el rocío que destila sobre la tierra Esto complementa al Espíritu de vida El Espíritu también trae una satisfacción total a la vida del creyente Juan capítulo 4 versículo 14 Y llena su interior completamente Juan 7.38 Dice que el que cree en mí Como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Simbolizado con el fuego El Espíritu Santo también representa purificación Es el quien nos santifica Juan el Bautista dijo de Jesús en Mateo 3.11 Yo a la verdad o bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mí Cuyo calzado no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Este fuego también conmueve a las personas A dejar cualquier pecado que existía en su corazón Simbolizado con el viento Hablando del nuevo nacimiento de Nicodemo Jesús le dice El que es nacido del Espíritu Lo siguiente El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabe de donde viene Ni a donde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Según Juan capítulo 3 Del versículo 3 hasta el 8 El vino Simbolizado Efesios 5.18 Dice No se embriaguei con vino En la cual hay disolución Antes se lleno del Espíritu Santo Simbolizado en aceite Esto simboliza la unción del Espíritu Santo Los reyes en el Antiguo Testamento Para empezar su reinado Como el Rey David Según 1 Samuel capítulo 16 Y profetas para empezar su ministerio El aceite El aceite también simboliza el poder de Dios Para sanar Como vemos en Santiago 5.14 Estas son las seis formas que la Escritura nos simboliza Al Espíritu Santo de Dios El término perro se emplea como metáfora para designar a los que son incapaces de apreciar Lo grande y lo santo Mateo 7.6 A los círicos A los propagadores de falsa doctrina Filipense 3.2 se les simboliza con perro Lo mismo que un perro que vuelve a su vómito Vuelve a ello los pecadores que habían profesado algún día la fe y la abandonaron Segunda de Pedro 2.22 y Proverbios 26.11 Se cree que el precio de un perro Deuteronomio 23.18 es la alusión a la sodomía Los judíos de aquella época posteriormente llamaban perros a los paganos Porque según la ley eran impuros El mismo Jesús utiliza este término para expresar de una manera contrastada La doctrina de la gracia Mateo 15.26 Marcos 7.27 Finalmente en el Apocalipsis Se denomina perro a los que serán excluidos del cielo Apocalipsis 22.15 Los formicarios, los adúlteros Y todo aquel que ya como hemos dicho irá al lago de fuego Pero tranquilos Hay un texto que los puede salvar Jueces capítulo 7 versículo 5 Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua El Señor le dijo Divide hombres en dos grupos En un grupo ponga todos los que beban agua en sus manos Lamiéndola como hacen los perros En el otro grupo En el otro grupo ponga todos los que se arrodillan Para beber directamente del arroyo Tienes que hacer una exégesis tremenda Para usar este texto Si porque me van a salir Pero miren ese texto Y digo Si me lo hicieron en los perros Me van a decir todas esas cosas Sin contar Que la comida de los hijos No sería dada a los perreños Que barbaro La palabra paracletos Originalmente lo que quiere decir Es abogado Consolador Intermediario Por eso que el Espíritu Santo Es el paracleto Consolador Lo podemos utilizar de toda esta forma Yo le voy a explicar a ustedes Que es lo que yo Puedo entender en este video Resulta que Moisés Bell Está en un evento Con Guillermo Maldonado Y para estos neopentecostales Guillermo Maldonado todavía es un apóstol Gran hombre de Dios Hemos demostrado públicamente Que Guillermo Maldonado es un falso profeta Si, nada más tenemos que recortar El mundial del 2014 de fútbol Cuando le profetizó a Falcao Que Falcao se Curaría de su lesión Decretada por el que se curaría Y Falcao iría al mundial Y metería muchos goles Falcao no se recuperó de su lesión Falsa profecía También le prometió un mundial A los pobres argentinos En una presentación Y ningún mundial para los argentinos Y podemos volcar Cantidades de falsas profecías Que él ha dado Falso maestro Si Es un falso maestro Ha enseñado cosas que no tienen Nada que ver con el verdadero evangelio De Jesucristo Su vida personal no me interesa Para nada me interesa Eh Resulta que Guillermo Maldonado Le dio una palabra a Moisés Pedro Si Que su humildad Que él era grande Su humildad Me gustó mucho cuando le digo su humildad Yo conozco un amigo mío Que trabaja con luces Cámaras Y hace presentaciones Tarimas No voy a mencionar su nombre Porque ese es su negocio Pero me contó Que cuando conoció a Moisés Ben Fue muy decepcionado Dice que ese es un number one O sea que tenía como 30 guardaespaldas No discípulos Digo era Ni Jesús Jesús tenía 12 Este tiene más Y que lo siguen como unos guardaespaldas Bueno Entonces La humildad Le dio Guillermo Maldonado Entonces cuando Moisés Ben Le tocó predicar Él tenía que sacarla del estadio Papa Papa Está Maldonado Yo tengo que sacarla del estadio Y Dios le dijo ¿Quién te cuida Maldonado? No te dejes que la gente anda Un perro blanco Con los ojos azules Dios me dijo El para ¿Qué? ¿Pero qué es eso Dios? El parapreto del Espíritu Santo Yo no sé ¿Quién fue que te dijo a ti Que ese perro Era el parapreto del Espíritu Santo? Pero te hablo por seguro Que no fue Dios Y eso que tuviste Tampoco es el Espíritu Santo Porque nunca Doctrinalmente Ni históricamente Nadie Había visto al Espíritu Santo En forma simbólica de perro Ni metafóricamente Ni como tú me la quieras poner La sacaste del estadio Y si yo fuera tú Pidiera perdón Que me deje llevar de las emociones Porque quería Sacarla del estadio Con Maldonado ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Bueno mi gente Esto es una falsa revelación Punto Yo no estoy diciendo Que el tipo no sea un hombre de Dios Porque van a venir sus fans Aquí a decirme Que quién soy yo Y hablar cuantas cosas A mí no me interesa A mí no me importa Me van a decir ¿Pero qué estás haciendo tú Cuantas almas? Porque ellos son los que salvan almas A mí me han mandado Un chorreteo de video De Moisés Pero yo a mí no me interesa Porque yo una vez Le prometí a una persona Que trataría De no meterme Con los predicadores De Panamá Pero ya tengo un caso Cuando la sacan del estadio Tengo que hablar Y más porque A nivel internacional Me están mandando Porque te estás Al fin te has hecho Más famoso De lo que tú esperabas Pero lastimosamente Con una barbaridad Rayando a la herejía Ay Dios mío Las cosas que tenemos Que escuchar hoy en día No fue Dios Y eso No era el Espíritu Santo Sepa Dios En qué espíritus Andaban ustedes En los últimos días No mejor ni lo digo Mejor me quedo callado Porque yo sé que Van a venir De mi parte Esto es todo Compartan este video Denle al pulgar De me gusta Yo sé que van a decir Que el video completo El video demora Como una hora y media Pueden ir a su canal Moisés Bell Búscalo en YouTube Al final Comienza a profetizar A Maldonado Solo 30 segundos ¿Tú crees que me tumben El video? ¿Qué más? Yo sé que Si me tumbas el video No 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 Gracias por ver el video.